No mueves tanto la mano, 1, 2, 3, 4 y 5, aunque no podemos abrirlo. Hola que tal amigos de La Pleia TV, como están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hemos creado una nueva sección en el canal de todo lo que tiene que ver con Pritchard Colón, el campeón. Detalles de su vida y mucho más. Pritchard Colón nuevamente en sus terapias junto a su madre, ya que en varias ocasiones mediante las redes sociales, su madre ha mostrado que ha estado en terapias, pero no es ella la que está ayudándole a realizar las terapias. En muchos casos son diferentes personas, como ya lo han visto en diferentes videos, a veces sale una mujer, a veces un hombre, ayudándole al campeón en sus terapias. En esta ocasión fue su misma madre, la señora Nieves Colón, la quien lo puso a contar con sus dedos hasta el número 5. Y Pritchard Colón, muy inteligente, lo iba haciendo paso a paso, demostrando que esta vez sí quería hacer las terapias. Porque como muy bien saben, en ciertas ocasiones la madre ha contado que al campeón no le gusta hacer terapias. Pero en esta ocasión sí que se le notó una cara de felicidad. Y día a día el campeón se va recuperando de una manera muy increíble. Para que estés al tanto de todo lo que pasa en la vida de Pritchard, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas cada uno de los videos que salen a diario.